Buena gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vlog en el canal. Hoy se arranca el día desayunando muy potente, con un hot cake con frutita y syrup. Y hoy les voy a mostrar cómo son los supermercados en Estados Unidos, qué es lo que hay, o en realidad qué es lo que a mí más me llamó la atención. Vamos a ir al Walmart y también al CVS, que es un tipo de supermercado o farmacia. Bueno, vamos a ir al Walmart. Algo que siempre me olvido y es muy importante destacar, hace mucho frío en los supermercados, así que tráiganse siempre un abrigo. Miren estas calabazas para Halloween, ¿no? Es muy bueno. Acá también las decoran, las pintan, las dejan enfrente de las casas, es genial. Después me llamaron mucho la atención estos muffins hermosos, estos cupcakes. Qué lindo para hacer un regalo a alguien, para llevar a la casa de alguien, quedan súper bien. Yo en este video les voy a mostrar de todo un poco, de la nada les muestro un pijama, es que me pareció también muy lindo de Halloween y recalentito mal. Pilas, ¿pero por qué? Porque a veces son necesarias. Pilas, pilas de todo tipo. Después pasamos a Skincare, me llamaron muchísimo la atención estos productos. La verdad que me daban mucha curiosidad, el jabón de limpieza y también el Cleansing Oil, limpiadora a base de aceite. Y después cuando vi estos exfoliantes dije, ay no, los exfoliantes de TikTok, de los Reels, los vi por todos lados y no saben los aromas que tienen. Hay uno de frutilla, de café, también tenían de piña. Estaba buscando vainilla, pero no había de vainilla, si no, seguro me lo compraba. Igual sí me llevé uno, adivinen. Este, coco colada, de coco con piña. Ay, no saben lo delicioso que es, Dios mío, lo amo. Y después también había de algodón de azúcar, también lo quería, obvio. Pero bueno, me tuve que decidir por uno. Y después vi esta crema, que la había visto el día anterior en el canal de Perfumática MX. Yo la adoro a Moni, siempre sigo sus consejos. Y esta crema ella la compró para utilizar abajo de los perfumes. Y dice que los perfumes le duraban un montón, así que bueno, me la llevé. Había que probarla. Y hablando de perfumes, estos eran los perfumes que estaban, los de Ariana. Siempre les recomiendo que los compren en Super y no en Shopping, porque en Shopping los ponen mucho más caros por lo que vi. Después estaban estos shampoo y acondicionador de coco, que me los Super recomendaron. Así que bueno, están ahí en la lista de deseos. Y esta mascarilla me la recomendó mi amiga Sil, me dijo que es muy buena. Pasamos a galletitas, Oreo sabor chocolate, que estas sí están en Argentina creo. Después estaban las de limón, que las había probado en México con mi hermano. Nutella, como amo la Nutella y miren ese frasco gigante. Y después también había otra marca, que no es Nutella, pero bueno, también era crema de avellanas y estaba mucho más barata. Mantequilla de maní. Los famosísimos pochoclos o popcorn de manteca que siempre muestran en las películas. Después había también de caramelo salado. Ay Dios, deben ser riquísimos. Los famosos caramelos también de las películas de Halloween para niños. Estos cafés fríos de Starbucks son re ricos. Yo probé el de vainilla y me encantó. Después estaban las famosas maltas, que en Argentina desaparecieron. Yo tomaba cuando era chica. Es como una especie de cerveza sin alcohol. Y después estaban estas cajas para hacer galletitas y decorarlas por Halloween. La verdad que está muy bueno. Es un muy buen entretenimiento para los niños. Y estas cajas eran para preparar hot cakes de pumping spice. Me volví loca. Me encantó. Y me volví más loca cuando encontré la salsa. Que ahora se las voy a mostrar. Después todos estos eran toppings para las galletitas, para tortas. Todo para hacer un decorado. Yo acá les estaba grabando, tranquila. Hasta que vi esto y me volví loca. Y dije, ay no. Había salsa de caramelo de Halloween que realmente nunca lo probé. También me daba curiosidad. Pero no, yo quería esta salsa. La busqué por todos lados. La de pumping spice para mi café. Hablando de eso, miren lo que encontré. Esto era para hacer tortas. Yo para el día de acción de gracias, obviamente mi primer día de acción de gracias tenemos que hacer un pumping spice. Y esto debería existir en Argentina. Las latas son el relleno de la torta. Únicamente compras la lata y la masa aparte. Simplemente lo pones y después lo pones en el horno y listo. Tenés la torta súper rápido. Miren la cantidad de rellenos también que tenían. No, no, es una genialidad. Nada que ver, pero me llevaría esto a Argentina para hacer hamburguesas caseras. Y después pasamos por un Subway. Y la gorda de Ori se compró un sándwich de atún. Sí, por Dios, cómo me gusta. Creo que es mi sándwich favorito. Y Sil compró coca de vainilla. Así que yo, feliz. Me encanta. Yo en Argentina le ponía esencia de vainilla a la coca. Es exactamente lo mismo. Pruébenlo y después me cuentan. Mi sándwich ideal de Subway es con pan blanco, queso cheddar, tostado, de atún. Le pongo lechuga, tomate, rúcula, salsa. La salsa me gusta mostaza dulce y cebolla dulce. Acá sí se respeta el cruzar la calle. ¡Qué genial! Apretan este botón si quieren cruzar la calle y cruzan. Es genial. Bueno, vinimos a CBS. En realidad me puse a caminar a ver qué encontraba. Y fue lo primero que encontré. Y dije, ¡ay, genial! Porque puedo grabar un poquito. Así que, bueno, vamos a ver qué hay en CBS. Tengo poco tiempo. Porque en realidad en 20 minutos tengo que estar al otro lado. Pero bueno, no importa. Vamos a entrar rápido. Lo primero que vi fueron estas latas. Pero la verdad que el precio, chicos, nada que ver con Walmart. Están re caras, 5 dólares. Cuando una botella te sale 2 dólares. No conviene. Miren estas toallitas íntimas femeninas. ¡Son enormes! Te lo compras una vez y ya te olvidaste. Yo que soy re exagerada mal. Me gusta comprar las cosas grandes. Me las re compraría. Porque ya las tengo. Después me llamaron mucho la atención las tinturas de pelo. Miren la variedad de colores. Me encanta. Yo les digo que igual no me cambiaría el color de pelo. A mí me gusta mi color. Pero me parece muy copado la cantidad de colores. ¡Wow! En Argentina quizá hay 2 o 3. Acá había un montón. Variedades de azules, de rojo, de violeta. Eso está buenísimo. Después obviamente estaban las tinturas comunes. Yo encontré una que me gustó mucho. Pero de igual manera yo ya me traje mis tinturas Igora Royal. La 8,77. Pero esta por ejemplo me encantó. Hubiese sido una muy buena opción si no me traía tinturas. Después pasé a ver las aguas micelares de Garnier. Miren esas que grandes. Había una con vitamina C. Otra matificante. Esas no están en Argentina todavía. Y miren. Tenían una colaboración con Maybelline. Supuestamente te viene una máscara de pestañas de regalo. Que en realidad nunca es regalo. Siempre está incluido en el precio. Tío, gente. Y estas cremas corporales me encantaron. Miren qué hermosas. Parece crema batida literal. Con colorante. No, no, no. Amé. Perfumes. Bueno, lo mismo de siempre. Bastante vacío. Estaba ahí el glow de Jennifer Lopez. Que les mostré el otro día. Pink Sugar. Sinceramente no hay mucha variedad. Paris Hilton. Fíjense los precios también. Que quizá no conviene en CVS. Conviene en Walmart. En Walmart es un poco más barato. Fíjense siempre. Comparen con Marsha. Saber qué encuentran. Y miren estas casitas. Qué mejor que en vez de regalarle un juguete a un niño. Regalarle esto. Para que se arme una casita. La decore. Y después se la coma. Está muy bueno. Y estos chocolates. Por Dios. Cómo me tentaron. Yo probé este de caramelo. Me lo regaló mi amiga Stephanie. Me encantó. Así que bueno. Los otros me daban mucha curiosidad. El de Peppermint. Casi me lo compro. Les digo. Porque se veía muy tentador. Yo hablaba conmigo misma. Y decía. Basta Oriana. No te compres chocolates. Tenés que hacer dieta Oriana. Pero miren los chocolates. Por Dios. Se nota que me gusta todo lo dulce. Después estaban las famosísimas papas fritas Pringles. Que en realidad no se dice así. Se dice Pringles. La decimos mal nosotros los argentinos. Las que más me gustan son las de crema y verdeo. Ay qué rico. Cuando vi esto dije. ¿Qué es eso? Más raro. Son unos brillos labiales según el signo zodíaco. Este era de Virgo. Pero miren lo que tiene adentro. En un momento me puse a pensar y dije. ¿Será inspirado en piedras? La verdad que me pareció muy original. Todos tienen aroma a vainilla. O eso es lo que dice. Este es de Leo. De mi signo. La verdad que. Qué sé yo. Es raro. Es extraño. Pero bueno. Si te tientas según tu signo. Comprarte el que corresponde a tu signo. Este era de Capricornio. Sagitario. El de Sagitario me gustó. Violetita es lindo. Igual eso no te da color. Nada. Es simplemente un brillo labial con saborcito a vainilla. Pero bueno. Nada. Lo original obviamente es lo de los signos. Este es de Acuario. Pieces. Pieces. Sí. Literal. Parecen piedras. Y miren este rojo. Este rojo está bonito. Este era de Aries. Y yo sigo viendo chocolates. Pero miren. Estos Ferrero Roger son una edición limitada diferente. La verdad que me parecen de los chocolates más ricos. Sinceramente. Me encanta. No olvide qué sabor son estos distintos. Pero bueno. Nada. Hay que investigarlo. Después había mini galletitas en tarros. Cómo me gusta el chocolate con menta. Qué rico Dios. Después me puse a ver las Coca-Colas. Había de Cherry, de vainilla. Cherry y vainilla. Yo me llevé esta para probarla. La verdad que me daba curiosidad. Bueno. Vamos a probar la famosa Coca-Cola de vainilla Cherry. No puedo abrir los ojos. Me olvidé los lentes. Y hay mucho sol. El día está hermoso. Estoy horrible con el pelo así. Ya sé. Así que bueno. Vamos a probar la Coca. La compré simplemente porque me dio mucha curiosidad. Yo sé que la de Cherry. En realidad creo que la probé una vez en un McDonald's. Pero. Pero. En el McDonald's no es lo mismo. La máquina que la Coca-Posta. No me gustó. Así que dije bueno. Con vainilla me tiene que gustar. Vamos a probarla. Bueno. Ok. No es fea. Sí se siente un jarabe. Sí. Es Coca con un jarabe de cereza. No una cereza rica, caramelada. No. Pero no es feo. Así que le voy a dar un 7 a esta Coca. No está mal. Yo creo que con vainilla queda muy bien. Se siente la vainilla también. Así que bueno. Nada. Me gustó. Y hoy que hace calor. La necesitaba para tener más pilas. Más energía. Así que bueno. Nada. Nos vemos dentro de un rato. No sé qué clip continúa. Ori de la edición. Vas a ver. Pasé por un restaurante de sushi. Amo el sushi. Es mi comida favorita, gente. Creo que nunca se los dije. No sé. También me gusta mucho la comida venezolana. Acá en Estados Unidos hay lugares de comida venezolana. Me encantan las arepas, los pequeños, las empanadas. Y terminé cenando una ensalada Caesar. Caesar entre comillas. Porque eso no es como la ensalada Caesar de Argentina. La verdad que no me gustó nada. Era muy amarga. Le puse aceite de oliva. Seguía siendo amarga. Así que dije bueno. Le voy a poner miel. Le puse hasta la salsa pumping spice. Dije ok. Tiene que quedar más rica. Esos cositos amarillos no sé qué eran. Pero eran re duros. Casi me rompo un diente. Así que bueno. Nada. No me gustó. Pero la tuve que comer igual. Obvio. Así que bueno, gente. Espero que el vlog les haya gustado. Que se hayan entretenido. A mí me interesa mucho ver qué hay en los supers. En otros países. Así que me gustaría mucho que me digan qué les interesa ver. Y si obviamente puedo. Lo hago con gusto. Y llegamos al final del video. Así que bueno. Nos vemos en el próximo. Chau chau. Chau.